Así es, muy buenos días, pues la Policía Nacional junto con autoridades municipales siguen estudiando la posibilidad de implementar este tipo de medidas para mejorar la seguridad en el municipio de Ocaña. La medida de prohibir el parrillero en varios puntos de la ciudad fue propuesta por el Comando de Policía de Norte de Santander, pero aún sigue en estudio. Entonces, una vez se tenga expuesto este decreto, obviamente se llevará a cabo la socialización a la ciudadanía y posterior, pues de acuerdo a lo que se contempla las fechas y donde estén los registros de la restricción del parrillero hombre, estaremos desarrollando los controles por parte de las unidades de tránsito. Una de las principales preocupaciones de las autoridades es el limitado pie de fuerza que contribuye a garantizar que la medida se cumpla y sea efectiva. No es entrar en choque, sino que la gente se sensibilice a primera instancia. De darse la medida, unidades no solo de tránsito, sino de otras especialidades contribuirán a hacerle seguimiento y acompañamiento. Durante estos días se adelantarán reuniones para definir la manera como se desarrollarán este tipo de medidas solicitadas por la Policía Nacional y que deberán ser autorizadas por el gobierno local. Con la cámara de Jesús Zúñiga, Raúl Rolando Castro desde Ocaña. Continúen ustedes con más información. Muy buenos días.